Concluimos con este noticiero musical, cultural y deportivo. Estamos hablando de muchos temas, la ausencia del padre y la madre en el hogar. Pero antes les quiero recordar que para el programa Música, Cultura y Deportes, la imparcialidad es su divisa espiritual e intelectual. Porque este espacio audiovisual es un dirigente social y a la final un líder popular, que incluso se autocensura en caso necesario en bien de sus televidentes. Así es, así será, Música, Cultura y Deportes de Televisión. Creo que ustedes así lo sienten. Vamos a seguir con este tema. Les decía al final del segmento anterior que los niños y las niñas que crecen sin padre o sin madre suelen tener conflictos ya que ellos necesitan de un modelo de conducta y desde luego de un modelo de pareja. Pero hay más acerca de este tema que no lo vamos a concluir hoy. El joven de hoy, la joven de hoy, siempre hay que juntarlos, ¿verdad? Es más responsable frente a la paternidad. A pesar que se dedican a tener los hijos antes de tiempo, cuando no debería, no se han graduado, algunos no llegan ni siquiera a los 20 años de edad, no tienen estabilidad económica, no tienen una casita, no tienen muebles, no tienen nada, pero cuando deciden, se está demostrando que el joven de hoy es más responsable frente a la paternidad, ¿sí? Y asume una actitud tierna ante su hijo. Es cierto, la época de nuestros padres y nuestros abuelos era muy duro, familiarmente hablando. Conozco, tengo algún amigo, no puedo citarlo, que le tocó muy duro cuando era un niño de seis añitos, con un papá que era terriblemente, vamos a decirlo, castigador. Con un papá de aquellos que no sabía dar consejos y no sabía era imponer reglas y leyes. Y con algunas mamás que también hacían de esa forma. Era la época, era tal vez la época de la Venezuela rural, que ojalá y no, pero pareciera que vamos retrocediendo, cuando creemos que se retroceda o hay intereses políticos en retroceder este país a la era rural. Ojo con eso, por favor. En esa época era una lucha por la subsistencia. Una época en que nuestro papá o nuestra mamá, en el caso de quienes habla de Guillermo Ceballos, que ya es un hombre adulto, mayor, y de manera especial, los papás, de esos papás, trabajaban toda una semana recogiendo café en la siembra, en la agricultura, cuidando el ganado, etcétera, lo que pueda ser importante en esta región y donde llegue música, cultura y deportes en el 2016, que es cuando se hace este programa. Un bolívar, un bolívar, ni siquiera mil bolívares, que ahora vale un bolívar. Un bolívita, que ahorita no sería nada absolutamente, ni siquiera un centavo llegaría ahorita, con las devaluaciones que ha tenido este país. Señores, eso era todo en una semana. Total que cómo alcanzar aquello para tantas cosas. Se vivía mucha pobreza, éramos muy rurales. Las películas que nos recuerdan a Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, cuando tenga oportunidad de algún documental, de esos verán cómo caminábamos, cómo nos movíamos, cómo actuábamos, cómo pensábamos. Todo, nada que ver con este señor, con paltó, corbata, no sé, bien sentadito, hablando con conocimientos, etcétera. Solamente habían dos o tres políticos que tenían esa capacidad y eran los reyes del país y como siempre mandaban y gobernaban y hacían lo que querían. Entre paréntesis, sí. Algunas veces me gustaría adentrarme en el tema político, pero no sé, ya le llegará su momento. Señores, eso era Venezuela. Y si nos descuidamos, podemos seguir siendo así. Y nuestros niños, señores, van a retroceder también en vez de avanzar. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes, les comento nuevamente, el joven de hoy es más responsable frente a la paternidad y asume una actitud tierna ante su hijo, tratándolo con el amor y la confianza que él no experimentó en su niñez. Aquí está el punto, el punto a la I de lo que ya les adelanté a ustedes. ¿No lo vivió? ¿No lo sintió? ¿Total? ¿No lo conoce? Sí. Los padres de hoy se involucran en la vida del bebé, hombre o mujer. Aprenden la rutina de su cuidado y se muestran más afectuosos con su hijo, ayudando además a la madre en las tareas del hogar y al padre en las tareas de su trabajo y los dos en las tareas del hogar. Lo que sí es importante es que no se sea papá y mamá tan joven. Ahí no vale, porque no hay estabilidad. Muchachos, muchachas, un poquito como en los países desarrollados y europeos de manera especial. Las mujeres tienen hijos, no antes de los 35 años, cuando tienen su casa, sus muebles, todo su equilibrio, incluso en el banco, un poquito de dinero cuando nazca el niño y no sea como nosotros que no tiene ni pañales. Señores, no tengo tiempo, se me acabó el tiempo y bueno, aquí se corta el programa, pero el próximo lo más probable es que seguimos con esto. ¿Les gustó? ¿Les quedó la mecha encendida? Pues lo vamos a continuar. Por ahora, para los niños, que estamos hablando siempre cosas buenas, un besito. Para el papá y la mamá, un abracito así en la espalda, de agradecimiento por un rato y por captar las cosas de música, cultura y deportes televisión. Chao, adiós.